Bienvenidos a la gente de Radio Face, Ecuador, les saluda a sus amigos de Bonilla y en este espacio de Notiface Express. El día con la mejor información les tenemos un reportaje corto relacionado al reclamo que le están haciendo y más que todo la petición de los extravos de la tal uno que le han elevado hacia el Palacio de Carondeles a hacer un plantón para ver si de esta forma el presidente también les ayuda, pues vemos que la situación es bastante precaria hasta que tal cerró y no les han dado respuesta, incluso cuando están operando tampoco les daban respuesta y los señores, al parecer se están haciendo los locos porque vemos que en el Ecuador no funcionan los ministerios como el de trabajo y cuando pueden reclamar sus derechos sino que testigosamente nos vemos obligados a llamar a la caridad del presidente y que si este le toma asunto quizás a lo mejor se pueda arreglar algo, pero institucionalmente no se puede resolver nada. Por eso por favor acompáñanos en este video, cuidado que estemos preparados para que estemos enterados de la situación. Por favor ayudanos con un buen like, compartir este video y así no suscribirte si no lo has hecho. Esto es mi embrande para poder cumplir con nuestras metas y así mismo poder seguir adelante y tomar a nuestro pueblo. Somos Radio Face y empezamos. No nos enrollamos más con este asunto de Canal 1, hemos traído un breve reportaje de los exteriores en el plan donde se realizó por los ex trabajadores que mantienen aún impagos y para que tú lo sepas de primera mano. Veámoslo a continuación. Jueves 6 de enero, concentración de los compañeros de Canal 1 reclamando los derechos en los bajos de la presidencia de la república a medios de comunicación conversando con las personas afectadas. Ahí está una de las viudas de uno de nuestros compañeros que... Los ex trabajadores de Canal 1, como lo podemos observar, se encontraron haciendo un plantón y reclamando sus pagos para ver si el primer mandatario, el señor Guillermo Lazo, les ayudaba a solucionar este problema como lo está haciendo con sus otros colegas de diario, el comercio. Ellos ya desesperados por varios meses que le adeudan en liquidación. Los miembros de la directiva de este canal que quebró están acudiendo a estas instancias para ver si esta forma de alguna manera les ayuda a que les cancelen sus haberes pendientes. Esta situación viene de la mano con la ley humanitaria y con todos los despidos que se han... Es clarísimo, ecuatoriano, que los señores de Canal 1 han agotado todas las vías legales. Hemos visto que han hecho paralizaciones en la putilla, afuera de Canal 1, como estaba funcionando, en Guayaquil, se han ido a Quito y no tienen ninguna respuesta. Lastimosamente, este es el país que estamos acuñando. Este es el país que muchos están felices. Esperemos que el señor Guillermo Lazo por lo menos se atenga a poder escucharlos. Los señores no piden nada de descabellado, simplemente que se les cumplan sus haberes. Porque sabemos que los dueños de estos medios tienen los recursos, pero no quieren pagarles. Y todo trabajador es digno de poder cobrar su salario. Si ellos fueron despedidos por XY situación, si el canal quebró, igual tienen derecho a recuperar su dinero y así hacer valer todo su esfuerzo. Esperemos que el señor les ayude como los chilejeros de comercio. Que esta solución llegue a una pronta situación. Que no sigan a estas familias teniendo que dar de excusas a sus hogares de que no reciben el pago por estos irresponsables. Por ahora nos despedimos, amigos oyentes, por favor, suscríbete, haz nuestro buen like y tu comentario. Te vamos a dar una situación que está pasando en el país para que tú te mantengas muy bien informado. Ayúdanos con tu like y con tu comentario, que nos ayuda a saber qué te refieres a este tema. Hasta luego, mis queridos amigos. Muchas gracias y chao. Gracias. 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 Gracias.